La pelota para mí Y acá está, y acá está Me hice una pelota para mí mismo Y el logo igual lo hice Tenerme la pelota Socalín, socalito Muy bien Arranca la Copa América, muchachos Yo necesito que arranque Ya no me aguanto más los goles Gritar los goles de Argentina Ya necesito agotar Y bueno, yo tengo algo para contarte Si vos también necesitas La Copa más que nunca tenés Direct TV Sport Que te da todos los partidos de la Conmebol Copa América, además de la previa Y el análisis más completo Arrancó la Conmebol Copa América, llegó lo que tanto necesitábamos Se viene la Copa América Que arranque ya mismo Me muero porque está con un gol de Argentina La Copa América, la Copa América Vamos Yo soy el arengador Y ahí cuando sale Hago sí Suscribite online en directv.com.ar Hay un Direct TV para vos Necesitamos fútbol Vamos Mucho fútbol Tiro de esquina Pelotas en los palos Necesitamos la Conmebol Copa América Más que nunca A todos los que están acá Y a ustedes en su casa ¿No sienten que necesitamos Una Conmebol Copa América Pero más que nunca? Sí Sí Sí, por favor Que empiece ya Pero solo Direct TV Sports Es el responsable de dar todos los partidos Todos los partidos La previa y el mejor análisis Como solo Direct TV Sports Nos tiene acostumbrados Uy Pepe Uy Vení Vení con papá Vení, vení con papito Pimba Pim Pim Suscribite ahora En directtv.com.ar Viví los 28 partidos Hay un Direct TV para vos